Un cachudo soy, billetera soy, un cachudo soy, billetera soy Mientras terminamos de comer Puedes bajar volumen a tu voz y subir a los insultos del chat A ver, ¿qué me dices? A ver, te voy a escuchar un rato No aprendiste nada de tu van Pagas a una perra para que sea de posteo de semen de otro Ya, pago de depósito de semen A ver, estos videos me he visto A ver Tanto show haces para cancelar Si te pondrás a llorar No hagas apuestas ilegales Que es contra la constitución del país Reporte en gano la partida Pero no es legal A ver, muestra tu permiso de apuestas Ya hermano, te voy a bajar el volumen del voz Porque no dejas escuchar Viola tu cuchareable de sopa serrano motoso Encima les pagas con promoción en tu stream Ahorita llamo al 7 sopas y les denuncio Matando de risa a muchas de las señoritas Y uno de los retos fue meterse el dedo de una señorita a la boca Y este lagarto se puso todo tímida Cuando en realidad ya se han metido peores cosas y no bastando con eso también nuestro lagarto menciona que su miembro en la actualidad mide 15 centímetros como es esto posible si el año pasado confesó que apenas le medía 8 y me considero promedio estándar opinan que es una que está menos del promedio y comencemos Puta que cagona la picoa Me encanta ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque el promedio Pero tú no eres tres Ocho, nueve, creo Me encanta Sí, sí, huevo Comencemos Ya, yo digo me encanta ¿Cómo pasa? Ya, listo Me encanta Reconte tu madre, mafioso De mierda No aprendiste nada de tu vano Pagas a una perra Para que sea de postío de semen de otro Saludos, yo, pilotivo Una de las primeras acciones Que nuestro lagarto haría Sería tocar la cintura De una de las postulantes ¿El abdomen? ¿O la carita? ¿El abdomen o la carita, bebita? ¡Ya! Pero bota tu mo Puedes botar tu mo Te lo ruego, bota tu mo Bueno, no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me encanta La cintura de una mujer, bueno Para mí es lo que le da forma A todo su cuerpo, loco Puta mujer que tiene buena cintura Me parece gozo El lagarto se pone demasiado nervioso Recordemos que ya Hanma Es un caballero Así que sus manos Se empiezan a temblar Y se paralizan Puedes bajar volumen a tu voz Y subir a los insultos del chat Reconte tu madre mafioso de mierda El lagarto agarró muy bien esa zona Y sin una perra Para que sea de postio de semen de otro ¿Tiene cintura? ¿Tiene cinturita? Sí Escúchame ¿Pisa tiene buena cintura? Tiene buenos abdominales ¿Tiene buenos abdominales? ¡Ah, me gustan las tetas naturales! La siguiente damisela le dice al lagarto ¡Hey papacito! ¡Hey papacito! ¡P*** las piernas y los p***es! ¡Ya que es lo más potente que tengo! ¡Soy una chica finis! ¿Qué rico? El lagarto como un chico tímido y respetuoso Se intimida demasiado al saber lo que hará Lamentablemente a nuestro lagarto Se le empieza a ir su masculinidad Empezando a reírse muy femenino Recibiendo un grito de su amigo seca ¿Por qué te rías así ríete como hombre? Tú guíalo con tu mano para que no te pongan nervioso Abre tu mano, abre tu mano Ella se está guiando Dios, Dios Ay, ay, ay La siguiente princesa se dejó tocar todo el p*** Para sentir que tan fuerte acariciaba las garras de este lagarto ¿Se ha dejado tocar el culo? Decide también acariciarle el musculoso cuello a la rilla Sin embargo, cuando nuestro lagarto levanta su cabeza mostrando su cuello La señorita de Cuello Ah, la mierda Ah, juega un granazo Al parecer quedó impactada de tremendo susto Así que decidió ya no tocarle el cuello, sino más bien solo la nuca ¿Cuello? A ver Me gusta jugar con la cuña Que palta, huevo Eso sí me da Eso sí me dio Eso sí me parece un Me da cosa, huevo Me dio pena, huevo Me dio palta, no sé, huevo Madre, de verdad que sí La flaca ya no quiso acariciarle, huevo ¿Qué? ¿Qué alta palta, concha, su mano? Ah, qué palteante, loco, huevo Eso sí fue palteante, mano Regresa nuevamente la damisela que se dejó la hermosa cintura Y esta vez le propone algo al lagarto Ella, Hanma, déjame meter mi dedo en tu boca Conmigo tú aprenderás cosas nuevas ¿Nunca chupan un dedo? ¿Nunca chupan un dedo? ¿Nunca chupan un dedo? ¿Nunca chupan un dedo? La beba está a punto de chupar el dedo Sin embargo, se pone nervioso y desiste Al parecer, nuestro lagarto No recuerda aquella época en la Gamer House Donde se metió un tremendo chocolate en toda la garganta Hoy está rico Un toque, un toque, gente Espérame un segundo Solo va a hacer la cabecita Solo va a hacer la cabecita No te va a pasar nada Hoy está chévere No he visto esa huevada Un toque, un toque, gente Un toque, quiero ver Está interesante, loco Déjame ver, ya Deja ver Yo también quiero ver Pero no seas envidioso, mierda A ver, solo está Hola, lagarto Hey, tú, lagarto amanerado Te propongo algo Bésame los labios O bésame los pe... ¿Qué así le ha dicho? ¿Qué así le ha dicho? Yo quiero los pechos Yo, eh... Los senos Los senos Sí ¿Cómo digo? Seno ¡No, papá, la data! El lagarto Desarrolló todo su instinto De depredador Y empezó a la P*** de la zona Ya mencionada Lamentablemente No podemos colocar Aquellos clips Porque si no Me voy con San Cuchito Sin embargo Puedes verlos En los clips De tu marido Guanarius Se seca Al final solo quedaron 2 señoritas, 2 hermosas damiselas, que solamente una de ellas, sería la afortunada de conocer a Yajako, sideral entre las dos, escoge a la Una más tranquila, dejando a la señorita fitness directo para su casa Me quedo con la angelita, ¿sabes? Sí, me quedo con la angelita, sí ¿Cuál me dice? La número uno La número uno Ya, pero que voltea la que no es cojita que la número dos Allá Al final del stream El lagarto manerado se lanza una rica timba con la princesa ganadora ¿Qué eligió a ella? Uy, pero no entiendo ¿Qué mierda? ¿Y las otras flacas no estaban más gozús? O sea, la de la cinturita Era simpática, ¿no? Tenía su chispa Esta tía Esta otra tía, puta yape, ¿no? En algo también Esta tía creo que estaba gozús La otra, ¿no? Ella O sea, normal, ¿no? O sea, no es que guau, pero... ¿Qué te pareció este corto stream, querida guauita sagaz? Para mí fue un baje de pepa Ver a nuestro lagarto más amanerado que nunca Porque en la forma en la que habla siempre es tan femenina Sin duda, un cague de Richard Y también nos dejó una valiosa lección Donde nos muestra que el físico no lo es todo Más valen los sentimientos Ahora sí, para despedirnos Ya Podres flacas Pero lo que hacen para tener una oportunidad en el mundo del streaming La belleza que trae rara vez coincide con la belleza que enamora Bueno La verdad es que sí, ¿no? Esto es un show Tampoco es como que tanto guau Tiene que ser real ni nada Sino que las flacas están ahí por show también No creo que es que las cuatro flacas estén enamoradas de Sideral, ¿no? El día de día fue así Pero también Para salir con una flaca o para ser chongo Normal, ¿no? Hay mucha gente que se presta y está bien Un stream bastante conmovedor Donde en pocas palabras Los squares Demostraron la enorme Atento del video Pero date cuenta que no puede ver porque está vendado Hermano, a ver, escúchame hermanito Yo no soy brutito Este tipo de Esta temática Ya he visto en otras Esto es una copia, hermano Sí sé cómo funciona, hermano Pero El Bond ya tocó el abdomen de la flaca A la otra flaca que le estaba tocando el cuello Y todo ese tema O sea Yo no sé tampoco No puedo hablar porque no he visto Pero Yo hubiera tratado de elegir a cualquiera de las otras Es que es una cita ciegas ¿Qué escucha en una cita ciegas? O sea, yo entiendo los sentimientos Pero en una cita ciegas Vas a salir con una persona Elijo a la que es guapa, pues Físicamente O sea Si quiero estar con una flaca Claro Tengo que ya evaluar Pero esta es una cita ciegas Vas a salir con una flaca Un cachudo soy Billetera soy Un cachudo soy Billetera soy